Ya, póngase el pie, con esto nos vamos, a unir mañana Espíritu de Dios ¡Aleluya! ¡Cristo viva! ¡Viva mi vida! 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 ¡Viva! 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 ¡Tome el misterio! ¡Aleluya! ¡Cristo viva! ¡Gracias! 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 Jesús, Jesús, jamás olvidará de ti ¡Oh! ¡Vienen los ángeles! ¡Vienen los ángeles! ¡A dejar al Rey! ¡Oh! ¡Vienen los ángeles! ¡Vienen los ángeles! ¡A dejar al Rey! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a salvar! ¡Cuatro dólares! ¡Y azulumbre! ¡Eso es! ¡Sáquete un aplauso! ¡Sáquete un plurio, Dios! ¡Sáquete un pie al patarajo! Yo acierto en una vez que ese fuego que paró, acierto en una vez que me hizo vente mortal, de la cabeza a los pies, me hizo vente mortal, de la cabeza a los pies. Yo me siento vente mortal, yo me siento vente mortal, de la cabeza a los pies. Yo me siento vente mortal, yo me siento vente mortal, de la cabeza a los pies, me cae, me cae. ¡Eso es! ¡Eso es el carriado! ¡Sáquete un plurio, Dios! ¡Ajá! 15 déjalo caer el Espíritu Santo el Espíritu de Dios te quiere mover aquí caer, caer, caer el Espíritu de Dios te quiere mover aquí esta obra es de Dios nadie lo puede ir y si lo desnudo grita para afuera y si lo desnudo grita para afuera se tiene que ir 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 para afuera 10